El 9 de mayo nuestros ojos se cruzaron Desde ese instante mi corazón te encontró Tu cabello naranja como el sol al amanecer Iluminaste mi mundo con un solo querer Fondila eres la luz de mi vida Con tu sonrisa todo cobra sentido Tu amor eterno derrite mi sed En tus brazos encontré mi lugar, mi querer Me llenas de colores, me haces brillar En cada mirada me haces suspirar El 6 de julio sellamos nuestro destino En tus ojos vi el camino divino Eres más que bella, eres mi inspiración Con tu amor mi vida tiene canción Fondila eres la luz de mi vida Con tu sonrisa todo cobra sentido Tu amor eterno derrite mi sed En tus brazos encontré mi lugar, mi querer Me llenas de colores, me haces brillar En cada mirada me haces suspirar Desde aquel día, no dejo de soñar Contigo a mi lado, nada puede fallar Tu risa es mi melodía, tu amor mi paz A tu lado siempre quiero estar Fondila eres la luz de mi vida Con tu sonrisa todo cobra sentido Tu amor eterno, tu amor eterno derrite mi sed En tus brazos encontré mi lugar, mi querer Me llenas de colores, me haces brillar En cada mirada me haces suspirar Tu raya, mi amor, mi sol, mi estrella Por siempre te amaré Eres mi sentinela En esta vida En esta vida Y más allá Eres mi luz Mi vida Mi verdad Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Y más allá En esta vida